Así que... Voy a rezar ¿Qué demonios? Es un caso perdido Voy a rezar a ver si consigo subir la inteligencia al mismo nivel Por lo menos que las otras dos Que empieza a ser triste ya esto Pero luego tenemos un millón De enlaces que completar O sea que... Por eso estaremos ante una temporada chiquilla Hoy te has librado, hoy no te voy a secuestrar Me voy a rezar 100 yenes, demasiado dinero Me estoy dejando, pero bueno Estás estupendo, así que eres más listo Que uno que lo hará mucho, fantástico Hola, ¿cómo te ha ido el día? Así que, ¿cómo lo hiciste en los exámenes? No mal, no bien Respondí una pregunta mal Soy lo peor Esto da igual ¿Qué tal lo hicimos en los exámenes? Estamos contentos con el resultado, todavía podíamos ser más cabrones Y sacar el 10 ahí, estupendo Ya tengo un homúnculo Y me ofende ese comentario Honestamente Retirarlo De inmediato Luego lo miro No, si da igual que le podamos ganar Lo que sea Está bien Está bien Es genial, estoy contenta por ti Me alegro por ti ¿Has visto la nota de Misuro Senpai? Wow, es increíble En dos semanas Ah, ya son dos semanas La luna estará llena otra vez Tío Esos Bichos raros con el síndrome de apatía Están por todas partes Espera, quería decir los perdidos Probablemente no debería quejarme de ellos Ya que no es culpa suya Pero son esas malditas sombras Vale Es posible terminar esto Quedan 6 sombras Si podemos eliminarlas La hora oscura se desvanecerá Gracias, robot Sí, es cierto Lo que está queriendo decir Aigis Es que luchar es más importante que estudiar ¿Verdad? Estoy de acuerdo al 100% Bien, gracias Eh, Misuro Sabes lo que te toca Agáchate ¿Qué tal has hecho en los finales? Si lo hiciste mal Tendrás que... Puede que tengas que atender a la escuela de verano Lo hice bien Eso está bien Bueno, y veamos cómo lo han hecho los otros Ya veremos cómo lo han hecho los otros Tenemos las notas todas, se supone ¿Qué tal lo hicisteis? No lo he hecho tan bien Ya veo Bueno Esperemos a ver cómo lo han hecho los otros Lo que sea Bueno Los resultados de los exámenes se han sido publicados Ahora podemos disfrutar de nuestras vacaciones de verano Pero no se te olvide entrenar Que sí, vamos a llatar todos esta noche si no nos importa ¿Qué tal lo has hecho? Bueno, no te preocupes por las notas Si tus notas no fueran tan buenas Con todo lo que ha estado ocurriendo Con todo lo que ha estado ocurriendo Estoy segura de que lo has hecho lo mejor que pudiste Ya no soy tan mediocremente ignorante como antes ¿Pueden ir a Arte? Podemos ir a Tartarus, vale ¿Pueden ir todos? Todo el mundo puede, vale Quiero... Dime todas las técnicas de todo el personal, por cierto ¿Qué nivel tiene la movida? Robot Tiene nivel 29 Tal vez debería tener más niveles del que tengo Pero bueno Junpei Siga lo tuyo Robot ¿Tu persona? Ah, sí, es verdad Y... Tiene ataque 116 No es tan mal del todo Algo más que te puede ayudar Cállate ¿Qué tal? Los exámenes ¿Resultado de los exámenes? Tío No me importa No me importa nada eso Derrotar a la sombra es lo más importante que conseguir buenas notas Todo el tiempo que pasamos estudiando podría ser usado yendo a Tartarus y... No te adelantes Todavía deberías estudiar Puedes aprender de una derrota Pero algunas veces Esa es la lección más dura Bien ¿Tu robot? ¿Algo interesante que añadir? Pues Eze San Tengo una pregunta ¿Cómo puedes clasificar El... El edificio al que llamas escuela? Entretenida Aburrida Nada El robot lleva como pistola Sí, ya lo veremos Nada, qué filosófico Lo siento Es inapropiado categorizar escuelas como nada Tal vez deberías reevaluar tu sistema personal de clasificación A mí no me vengas con sermones Todavía no parece humana Tal vez todavía te sientas un poco culpable si intentas utilizarla para favores sexuales Y eso Pero bueno Vamos a ir a Tartarus Pero antes Creo que ya he cagado en el colegio Da igual Podemos decir las tres También es verdad Da igual Ni agua Nada El colegio no es nada Te sientes genial Ah, claro Es verdad Que hoy estaba guay Bueno, vamos a Tartarus Ya que estoy genial Dos piedras Dos pájaros de un tiro Y a Tartarus Venga Vale, se lo diré a los otros Te estarán esperando en Tartarus A medianoche nos vemos ahí ¿A quién llevo? Por cierto Hoy Porque hablando de todo un poco ¿A quién llevo la misión? A Aegis la tendré que llevar para verla y tal ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí Aleja? Por favor Llévame contigo Sí, ¿por qué no? Llevamos a Junpei ¿Y solo porque sí? ¿Por una vez? ¿Que no se deprima? ¿Del todo? ¿A quién más llevamos? Hoy Hoy va a ser un día un poco raro Un poco distinto Seguiremos sacándole más nivel a la gente Porque sí ¿A quién más llevo? A Aegis un Pei ¿Te inquieto? ¿Eh? ¿Quieres venir a Tartarus? ¿Tú quieres venir? Si quieres te llevo Pero A lo mejor tampoco ¿Puedes poner la ropa de combate a Aegis? No lo sé Nisuri Akihiko Junpei Rápido No, Junpei no Junpei eventualmente te va a hacer falta Para nada Que yo recuerde En todo el juego No hace falta llevar a Junpei Da igual Vamos a llevar a Junpei Que le den Creo que obligatoriamente Ya no tengo que llevar a nadie ¿A quién llevo? ¿A nadie más? Nada, qué demonios aquí Jiko O sea Misur Ya está Que también cura y eso No recuerdo qué elemento tiene la persona Esta Este tío es de fuego Misur de hielo Y la robot no me acuerdo del elemento De viento O electricidad O algo así A lo mejor puede Yo qué sé Quitarse un brazo Y los chispazos A lo mejor electrifican a los enemigos Ah, qué malda Vamos para arriba Que es lo peor que puede pasar Piso 85 Ya digo Nada malo puede pasar Ay, no No puedo bajar para abajo ¿Verdad? Bueno En los siguientes pisos Hay enemigos Todavía Así que No es todo lo malo Vamos para allá Ah, una cosa Ay, tenía que haber No sé si tengo otra ropa de estas Un momento Misuru Un segundito Tengo que comprar una cosa La armadura Ponte esta otra armadura Gracias 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 Lo aprecio muchísimo No te acostumbres Tu robot Si ya va desnuda prácticamente ¿Puedo ponerte la armadura esta De robo pilingui? No Ni siquiera me dejan Es bastante mejor la que lleva A la Misuru Ya está Recupera tu armadura Por derecho propio ¿Y qué arma tiene que llevar el otro tonto? Fantástico Muy bien Si quieres Que lo lleve Por el bien del resto Por el bien de los demás Por supuesto Esto es El robot no creo que sienta nada por ello Pero vamos Los demás estamos agradecidos ¿Tú tienes armas? ¿Qué tienes? Si quiera Porque tengo que tener Toma una Raikou Dios del rayo y todas esas mierdas Y toma una armadura medio buena Toma unos zapatos de estos Consuela de estas Aislantes contra las mojaduras Y todo eso ¿En serio? Sí, yo tampoco me lo creo Pero ya ¿Qué más le vamos a hacer? Porque es que si no vas haciendo el ridículo Para ir con un mamarracho No, vale Este era el piso del jefe Y a ver si Matamos a unos cuantos por aquí Quiero subir un nivel C Ups Eso es malo A ver cuándo tarda en morir Junpei Muerto Ah no Es débil Y no la ha matado de una Interesante Y ahora sí que ha muerto Maravilloso Buen trabajo Junpei Esteja hace ataques en puto a Arya Que soy débil a esa mierda Gracias ¿A quién qué piensa? Estoy equipada con una función especial Gracias Se llama modo orgía Es evidente que la gente No pensó en los nombres Que podían significar cosas En español Pero bueno ¿Quieres más información sobre ello? Por favor Cuéntame más Sí Por favor En este modo mi límite O mi limitador Está deshabilitado temporalmente Además Por lo tanto Mis capacidades ofensivas Se incrementan Significativamente Esperaba otra cosa Con el nombre Pero bueno Sin embargo Ya que mi lógica de inhibición Está deshabilitada También Soy totalmente autónoma Durante esta Durante este tiempo Lo cual tendría sentido En la persona De la PSP Porque puedes manejarla Pero aquí no Porque hacen lo que sea De los huevos De todas formas Además Una vez que se activa El modo orgía No puedo cancelarlo Hasta que me sobrecaliente Entonces Un tiempo de enfriamiento Es requerido Antes de que pueda resumir Mis operaciones normales Y un cigarrito También se agradecería El modo orgía Solo dura un poco tiempo Así que Activarlo en el momento Justo es crucial Eso concluye el tutorial ¿Quieres que lo repita? No Gracias Por favor El comando para activar El comando para activar El modo orgía Puede ser accesible En tácticas Vamos Vale Una cosita Si quieres Toma modo orgía Lo que te apetezca Y tú Junpei Esto Una cosita Voy a cambiar de persona Para dejar de ser débil A estúpido viento Y voy a subir a titán ¿Por qué no? Que no sé si le afecta El viento Y voy a revivirle Nada más que para que tengas experiencia Porque yo que sé Se hace Que está un poco feo ¿No? Antes de nada Misur Vas a curar No te importa ¿No? Y... Objetos ¿Qué coño tenía para revivir? No me traía el de rayos Esto es malo No sé qué elemento Es Aegis Todavía Río No lo encontraba Tú Junpei Por Dios No, bien Modo orgía Ya está No cambia nada Pero por lo que esto quita más vida Y todo esto Cuando está en modología Y cúrame a Junpei Anda Que se va a volver a morir Pero bueno Buen trabajo Junpei Estoy orgullosísimo Ah, rebelión aumenta el crítico Incluso a los enemigos Que esto es lo cachondo De esa técnica Pero no estaba mal Ah, kill rush Está mola Casi Deja de aumentarte la evasión Buen trabajo Robot El robot es de penetración Igual que Yukari Lo único Buen trabajo Junpei Junpei ha subido de nivel Me importa muchísimo Ahí va Uf, Hama Eh Tú, robot Mete en el modo energía otra vez Esto es súper cansino Hacer toda la vez Creo que no le afectaba mucho corte No le afecta nada corte Pues Yo que sé Jaffro Hielo no le vendrá mal Ay, no tengo bufula Cincuenta Estupendo No quita tanto Estúpido robot Tendría que estar chet Y matarlos a top de una Pero no lo hace Voy a sacar a A A A A A A A Porque si no Me parece a mí que no Tengo lo de matar De una Ah, no Que es Joder, que es de luz Luz No, oscuridad No Dios Pues a la mar A A pegar una colleja Buen trabajo ¿Dónde están los enemigos de aquí, Toria? Provocar... Ni siquiera ha acertado, vale, ahora pegarle Tengo 38, lo ha pegado varias veces, yo antes no he pegado varias veces Voy a intentar con Titano otra vez, hacer otro kill rusa, a ver si pego varias veces que lo mato Suficiente Vale, cuando suba de nivel me voy de esta mierda Suflé, hay una persona que no puedo tener todavía Y un arma, pues el arma Aquí estás Ay, no tengo armas que vender Acabo de subir de nivel Ya podría irme de aquí Voy a subir un par de pisetes o algo Yo que sé, que Jumpay se crea que a lo mejor hacemos caso y que viene a tartarus y todas esas cosas Pero ya podemos dejarlo Honestamente no estoy ganando nada por seguir aquí Pero, yo que sé, voy a intentar subir un nivel a Titán Ya que estamos Que no se diga ¡Oh! 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 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Que no cunda el pánico! Dejar de... Hacer que cunda el pánico ¿Dónde está mirando? Hija de perra Llegará el día Y este arma tarda un montón en atacar ¡Quietos, paraos! Necesito un arma rápida para esta mierda Tendré que recuperar el sable madre Hola, por los puños Solamente para poder atacarle rápido en el mundo Ahora... ¡Hijo de...! ¿Será posible? ¡Recorte! ¡Toma! ¡Mierda! Ahora voy a conseguir el objeto A lo mejor lo consigo Ahora tengo que matarle Bien ¿Por qué tiene tanta poca vida el robot? Tácticas Junpei Aunque tengas que utilizar objetos Esto... La mano... ¿Cómo mierdas? Esto todo... Todos los ataques le quitaban lo mismo a la mano Me parece Voy a intentar hacer kill rush Porque pega varias veces Pero lo que pasa es que las manos pueden huir Se me ha olvidado decirlo Vale, no le afecta a nada especial Y si se aburren se van Y todos los ataques le quitan lo mismo Que eso no le quita me parece Pero hay que acertarle Vale, es difícil Vale, no Se muere de una Pero hay que acertarle Tiene súper de evasión A casco porro Vale Nihil Gun Esto no es lo que me ha pedido ¿Verdad? En la misión de la mano de la... Esto me da objetos Para poder crear armas En la creadora de armas Ahora puedo crear pistolas ¿Puedo llevar yo una pistola? Siendo el protagonista Y eso nunca me lo había planteado Eh, me voy a quedar con el sable madre ¿Por qué no? Misca más rápido en los ojos Viento, eh ¿Tenemos a alguien de viento? Ey, claro Pale Rider tenía algo Nicholas Cage tenía algo de viento Tenía la rula No de experiencia La experiencia no me importa Lo que me importa es que me den el objeto Para ver si cumplía la misión esa Pero no, necesitaba uno de arco ¿Qué? O algo así Necesitaba alguno particular Bien Suple Experiencia Aunque sea una más Algo de experiencia me vale Aunque tengo que equiparme a Titán Quiero subir a Titán Buen trabajo, Junpei Ah, mierda Me da sube mi sub Me da igual que sea Débil al viento Titán Si te subo un nivel Tengo más posibilidades de meterle A la persona que quiero Lo de esquivar Y todo esto Toma un Kill Roof para todos Vaya, que fallo No está más ataque Es Multiplay ¿Por qué no hace viento? Sienta madre de Dios Ya está muerto el bicho Ya tengo el nivel Pero quiero subir a Titán Un poco Y llevarme un arma Mientras tanto Creo que aquí ¡Ay, me cago en...! ¡No quiero a Legión! ¡Nadie quiere a Legión! Estúpido Legión ¡Ea! Un poquito más Logramos esto un poco Como tontos Pero... Quiero... A Titán necesitas para King Frost No, necesito para el otro Da igual Puedo meterlo en el libro De meter cosas A ver, una cosa Antes que nada Tácticas Misuru No hagas el imbécil Gracias Voy a meterse Y a seguir haciendo El moñas Pero podías hacer Mabufu Que le pegas a los tres De verdad Que te he puesto en knockdown No en atacar Un tío nada más No le debe quedar mucho A Titán Me gusta que Aegis Esquiva el ataque después Pues Zanei A Timmo No lo tenía Legión ¿Seguro? Pensaba que sí Como es una de las primeras personas Que se crean Y todo esto Deja de gastar ese test Para hacer Mabufu La podemos hacer un Mabufu ¿Qué es lo que pasa? Quiero salir aquí Aquí Legión sube de nivel Ahora tengo que mirar Cuanto le queda Dios Eh Un arma Gracias Ey Otra vez que me sale esto ¿Quieres? Por supuesto Te quiero ¿Quieres una persona al azar Que seguramente no te puedas equipar? Eh Ya las tengo todas Pues un Oberon De estos Y luego puedo descartarlo Fantásticamente Bien Gracias Oberon Bueno A lo mejor Para alguna fusión Me sirve Pero es que Arcángel lo necesito Y ya Frost Mira Oberon Tira por ahí A tu casa Nadie te quiere Deja de subir niveles Junpei Si no te vamos a usar No sé para qué te he traído Me arrepiento ya inmediatamente De darte traído a esta misión Alguien me puede curar Como por ejemplo Junpei Ataque normalito Hombre Diarama Ahora Junpei Cúrame a mí Junpei ¿Qué cojones haces? ¿Tú eres tonto? Ey ¿Cuándo me han curado? Adeguado Postkill Ruspa La verdad que es que pego Múltiples veces Siempre son buenos Honestamente Pero pueden Solo atacar una vez No os estéis matando De hacer Deja de tirar Junpei no era malo En lo que es Meter apoyos De estos De subir defensa Y bajar defensa Al enemigo Creo que tenía algo Y eran buenas cosas Y tengo que volver A cambiar la espada Y tal Que la otra Quita más vida Y ya lucha Contra el enemigo Dora Voy a recuperarme la vida Turquesa ¿No necesitaba yo Algo para algo? Sable madre No ¿Cómo era la que tenía? Onimaru Efectivamente Te lo iba a decir El nombre así De memoria Un enemigo más Y lo dejo Puedo dejarlo Cuando quiera Me cago No hay nadie más Por aquí Cofre raro Magic mirror Esos me vienen genial Para los jefes El espejo mágico No 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 quiero cambiar de persona Ah Tengo mudo No tengo más mudo Pero ya Vamos a hacerlo De forma aleatoria A ver si mato a alguien No Como siempre Vamos Creo que está Cheto de narices No se lo puede decir Que lo usara siempre Vaya por dios Oh no Joder Te enamoras Estúpida Misuru No les cures Deja de curarles ¿Sabes qué gracia? Por lo que tienes que hacer Un mudo Y matarla de una Esto se está yendo A la mierda Rápidamente Medicina ¿Qué estás haciendo robot? Ataca al bicho De atacar Como se enamora a todos Me voy a cagar en todo Atacar al bicho Que tiene poca vida Y intento matar Lo que tiene más Con esto Debo matarlos de una No acertaré nunca Vamos Ni aunque me paguen Si se llegara a enamorar Al robot Me empezaría a plantear Muchas cosas Vale Buen trabajo equipo Yo seguiré Haciendo inútilmente Mi ataque Hombre Por fin A la quinta Va la vencida Esto merece la pena Que sube de nivel La persona Que sí No va a subir de nivel Ni de coña No ¿Cuánto le queda Para subir de nivel? Voy a comprobarlo Alguien creo que ha subido de nivel Pero me da igual Persona Titán Esto Si es que lo vi a detalles No me hace falta Realmente que suba Porque el Doge Slash Ya lo tiene el otro Pero bueno Le queda 1990 Todavía Buf Falta mucho Me piro de aquí Entonces Venga Que le den Oh O puede Que vuelva a intentar Otra mierda de estas Oye No estaban apareciendo nunca Y de repente Equipamiento Ponerme la cosa De atacar rápido Gracias Que si no Mañana Voy a intentar conseguir a esto Hola Aquí no hay nadie Chicos Podéis alejarse un poco Dejarle un poco de espacio No la atosiguéis Pero hasta donde piensa venir Date la vuelta Dame la puñeta de la espalda No tienes cojones Dame la espalda No tienes pelotas Dame más la espalda Porque ya me sé los ángulos de cámara Esto es lo que pasa con ellos Ahí te he visto hábil Hostia No me lo puedo creer Dos en el mismo viaje A quien se le diga Atacar con Rush Si al fin y al cabo Tenemos la misma posibilidad De matarlo de la misma forma Uy que fallo Uy que fallo Uy que fallo Todo depende de ti Junpei No Vale Fantástico Buen trabajo Hombre Ha acertado el robot Casi no lamento Haberte mentido en el equipo Pero es mentira Ni heal Espada larga Eso puede ser bueno Oye Ha merecido la pena Perder un tiempo aquí Como un inútil Vámonos ya He conseguido dos cosas De las que pensaba Que no iba a conseguir Ninguna nunca Jamás en la vida Ahora la pregunta es ¿Hace falta ver Tenía cogida la misión Para cumplirla O no? Y tengo lo que tenía Lo que hacía falta Para cumplir la misión Que eso tampoco lo sé Pero bueno Voy a fusionar Bienvenido A bla 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 Un momento A peticiones Déjame mirar una cosita Tiene que ser en el primer bloque Para que me dé un lead medal Hostia Pues entonces no la tengo cumplida Ni de coña Pero vamos Los dos objetos que he conseguido No es tan mal Pero no tengo lead medal Ni aunque quiera Tendría que volver Al primer bloque de pisos Y no me apetece Porque los enemigos ahí Son mierdecillas Aunque huyen de mí Sería más fácil Encontrar una dorada Pero tendría que buscarla Y te podríamos tardar Sabidios cuánto tiempo Pero esa eventualmente La podría conseguir Encontrar el punto mágico Donde atacan los enemigos Parece Tengo que mirar Si tengo un homúnculo No la voy a coger aún Quiero estar seguro Pero bueno Eh Registremos personas Nicolas Cage Y Titán Tampoco va a haber Mucha diferencia Con él Pero bueno Y ahora Fusiones Porque si a Titán Lo necesito otra vez Para sacarlo Pero bueno Triangular Con Rakasa Con Titán Y no me acuerdo Quién era el otro ¿Con quién tenía que hacer La fusión? Rakasa está involucrado Seguro ¿Legión? ¿Legión lo acabo de conseguir? No puede ser Jaffros ¿Larcángel? ¿Larcángel? Era Orthus El que necesito Me cago en la hostia ¿Cómo era el nombre De la persona? Era Orthus Era el perro De dos cabezas Entonces Pail Raider Rakasa Y Titán O sea Titán está involucrado Porque antes no me salía Si es este Necesito que tenga Esquivar Viento O sea Esquivar Corte Rakasa Y Pail Raider Me estoy librando De tres personas Que son buenas Pero bueno Y no me va a dar Si consigo Que tenga Maragi Estaría bien Espera Me he equivocado Rakasa Y Pail Raider Vale No va a tener La técnica Que yo quiero nunca Pail Raider Rakasa Y Titán No Tiene Esquivar La movida De esquivar Maragi Jode Con las posibilidades Estas De que Adquieran O no Técnicas Necesito Dos Slash Ahí la tiene Y tiene Maragi Sí Y tiene Mamudo Pues me viene Bien esta persona Vale Por fin A la octava Va la vencida Es esta persona Aceptable Es un perro De dos cabezas Como puedo decirle Que no Es adorable Wow Wow Soy Orzus No sé Portador De la victoria O algo así La chiquita Ah claro Este es el enlace De secuestrar a la chiquilla Mira que bien Es de nivel 4 Sé que va a subir de nivel Y puede conseguir esquivar hielo No me va a tocar nadie Soy débil contra hielo Pero voy a conseguir esquivar hielo Algo va a pasarle A la skill counter No quiero que algo le pase A la skill counter La skill counter Es estupenda Tengo contra A los ataques físicos Que le den por culo No Es que la skill counter Se queda Orzus sube de nivel Su magia ha subido Este Fuerza Y de resistencia Magia no tiene mucha Pero bueno Guardas a otros Sí Todo está guardado En el compendio Si me hacen falta Los puedo sacar Cuando quiera Si necesito a Nicolas Cage Alguna otra vez Lo puedo llamar En el momento Que me apetezca ¿Cómo puedo ayudarte? Tú Tengo esto La movida De las peticiones Mierda Espera Que se me ha olvidado Darte la petición Que la tengo hecha Y ya que estoy Voy a mirar Si tengo El homúnculo Sabe Dios Donde estará ¿Me la he saltado? Sí Me la he saltado Tengo dos Estupendo Bienvenido A la cosa Esta Has completado Una petición Vale Tienes ahora Tú si tienes De esquivar La movida De esquivar Has completado Una petición Como recompensa Te daré Esta armadura Por favor Creo que te vendrá bien Acéptala Esta puede ser buena Es su cinturón De piel De tigre Más al típico Con rayas Esta es a lo tigre Algo más Esto sí No veo por qué no Tengo también Un homúnculo De esos Crear Un momentito Omitsunu Y volver aquí Cuando sea de nivel 33 o más Omitsunu Me voy a acordar Muchísimo del nombre Pero bueno Mientras aceptaré Esta otra petición Gracias Omitsunu Quién sabe No creo ni que la pueda hacer Todavía Pero a lo mejor sí Pero claro Con el nivel no Vamos ¿Has obtenido El homúnculo? Esta criatura artificial Fue creada Por el hombre Vive solo para morir Como todos Básicamente Sin ser consciente De su Triste Destino Gracias por enseñarme Una cosa tan rara Por favor Acerta tu recompensa Cubos preciosos Algo más ¿Tienes nuevas peticiones? Porque parece que cuando voy completando unas Me pasan de otras No Creo que ya he llegado Hasta donde podía llegar Omitsunu Alguien puede ver Que hace falta Para crear un Omitsunu ¿Cómo puedo ayudarte? Veste por ahí Gracias Bien Hecho está Y no saco nada en claro De toda la movida Esta Pero ahora tengo un perro De dos cabezas O sea Que eso es bueno Y tiene esquivar Todo tipo de ataques Está bastante Chetillo Y creo que es de fuego Bueno ¿No? O algo así Si Tengo Maharaji Y tiene cuerpo a cuerpo O sea Que está No está mal la persona Ya no estoy genial Una lástima No está mal la persona 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 Gracias.